Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Continuamos en Vivo Usaquén de Ecoradio y nos encontramos en el Centro Fundacional de Usaquén viendo obviamente la obra que se está haciendo acá y me encuentro con Daniel Ortiz, que es uno de los candidatos más opcionados a ser alcalde local de Usaquén. Él es ingeniero civil y el reto es muy grande. Daniel, bienvenido a Vivo Usaquén de Ecoradio. Hola César, hola a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos contándoles un poco sobre mí y un poco sobre lo que queremos hacer por la localidad. Y arranquemos por ahí. ¿Quién es Daniel Ortiz? Bueno, Daniel Ortiz es una persona que ha crecido en Usaquén durante toda su vida. Inició un proceso en el 2008 queriendo ser consejero local de juventud. En el 2011 lo logró, llegó a ser consejero distrital. Después me he preparado para estar en la administración pública. Incluso la primera foto que tomé fue allá en esa esquina. En la esquina de Oliveto. Entonces, este lugar siempre ha sido muy simbólico para mí. ¿Y has vivido toda la vida en la localidad Usaquén? Todo el tiempo, desde que nací. Viví en Orquídeas, viví en Las Margaritas, Villa Magdala, Cabo Salazar. Bueno, ese límite entre Cabo Salazar y Capri, ahí estoy viviendo actualmente. ¡Qué maravilla! Daniel, profesionalmente. Yo soy ingeniero civil. Tengo una especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo. Y soy candidato a maestría en la maestría de Políticas Públicas y de Gestión Pública en la Universidad de Los Andes. Muy joven, ¿no? Muy joven. Pues me he dedicado a prepararme y a formarme para cumplir un sueño que es estar aquí en la alcaldía de Usaquén. Daniel, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo te ha parecido el proceso para llegar a ser alcalde local? ¿Primera vez que participas? Es la segunda. Hace cuatro años lo hice. Esta vez ha sido mucho más emocionante el proceso. Lo he disfrutado desde el primer momento. Siento que la experiencia de hace cuatro años me sirvió para conocer un poco más de cerca cómo era el proceso. La preparación de esta vez fue un poco más minuciosa, por así decirlo. Y bueno, aquí estamos. ¿Y eran gobiernos diferentes? Porque el anterior era con Claudia López, ahora con Carlos Fernando Galán. ¿Qué diferencias se pudiste notar ahí en el proceso? Bueno, el de ahora, más allá de los gobiernos, tuvo una variación y es que el Congreso estableció unos requisitos adicionales. Hace cuatro años no estaban esos requisitos. Esta vez se pidió posgrado, se pidió 48 meses de experiencia profesional. Y eso siento que ha hecho que el proceso tenga unas revisiones adicionales que puede hacerlo un poco más extenso. Y digamos que dentro del proceso, la entrevista que tuviste, por ejemplo, con el alcalde mayor, ¿cómo te fue? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo fue eso? Fue un espacio muy conversado. El alcalde quería conocer principalmente la experiencia de las personas, quería conocer la visión de la localidad, de la alcaldía y, sobre todo, cuáles eran las estrategias para lo que es bandera para él y es la transparencia. Y, Daniel, ¿ya lo conocías? ¿Ya habías tenido la oportunidad de hablar con él antes o era la primera vez? Nunca, nunca lo había visto. Alguna vez incluso lo vi caminando acá el año pasado, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar. O sea, para ti es un tema que no estás, digamos que llegas por mérito propio, obviamente, porque finalmente ser ternado por la Junta Administrativa Local ya es un triunfo gigantesco, pero con él es un tema nuevo completamente. Sí, totalmente. Esa segunda parte del proceso, la primera de pronto era un poco más conocida porque hace cuatro años la había hecho, pero no había quedado en la terna. Ya la segunda parte ha sido totalmente nueva. Y ustedes tuvieron que presentar una visión de Usaquén cuando se presentaron en la Junta Administrativa Local. Digamos que, y has participado a este momento, por ejemplo, en los encuentros ciudadanos, de esa visión que planteaste a lo que has vivido hasta hoy, ¿qué le agregarías, qué le mejorarías o cómo la ves? ¿Era la que era o cómo te sientes ahí? Yo creo que esas visiones siempre se van puliendo, ¿no? Mal haría alguien en decir que tiene la verdad absoluta porque finalmente la solución a los problemas que vive la localidad se construye con todos los actores. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, los medios comunitarios. Los medios comunitarios tienen un rol protagonista en la localidad. A mí siempre me había llamado la atención, antes de conocerlos, la forma era poner medios Usaquén, a ver qué aparecía en Google. Y creo que ese mismo ejercicio lo deben replicar muchos ciudadanos más. Entonces, ya cuando uno se va acercando, se da cuenta, por ejemplo, Ecorradio es un medio que cubre la localidad, pero en su nombre no lleva el nombre de la localidad. Lo cual hace que de pronto tenga uno que hacer un encadenamiento mayor. Sin lugar a dudas, que los ciudadanos conozcan este tipo de medios y que lo hagan de manera masiva, pues es un reto y es un reto que seguramente lo trabajaremos durante los próximos cuatro años. La localidad obviamente tiene muchas dificultades y el alcalde mayor dice en Bogotá se camina seguro. Dentro de tu visión, digamos, para atender toda esa problemática, ¿cómo vas a hacerlo? Es que son muchos problemas. ¿Qué has pensado como el primer día? Si fueras alcalde, ¿cómo arrancas? Bueno, arrancar ese primer día lo he tratado de pensar y me da obviamente algo de emoción, de nerviosismo, es una mezcla de emociones. Pero sin lugar a dudas, creo que los retos ahorita están, primero, en cerrar el plan de desarrollo que está terminando durante esta vigencia, para el cual nos queda algo así como seis o siete meses. Segundo, empezar a formular el próximo plan de desarrollo que va a ser la línea de ruta de los próximos cuatro años. Tercero, organizar un equipo de personas que amen el servicio público, que conozcan la localidad, que conozcan el territorio y sobre todo que tengan unas motivaciones muy altas por estar en ese equipo. Y bueno, yo creería que un punto adicional va a ser recorrernos todos los barrios de la localidad, estar en todas las meses de trabajo que de pronto no se han podido empezar justamente por este proceso y aquellas que ya se empezaron a mirar en qué están para poderles dar continuidad y que los ciudadanos logren confiar nuevamente en su administración distrital y en su administración local. Eso lo se consigue de una forma muy sencilla y es cumpliendo lo que se promete. Cumpliendo lo que se promete. Entonces, esas mesas de trabajo cuando empiezan y no terminan en buen puerto, no llegan a ningún puerto, lo que hace es que las personas que fueron allá una primera vez, si yo los invito la segunda vez, me digan ¿para qué voy a ir a eso? Si allá vamos es a conversar un rato y la administración no va a hacer nada. Entonces, que cada uno de esos compromisos los podamos materializar y sobre todo que nos comprometamos con cosas que podemos cumplir. Daniel, el alcalde mayor también ha insistido mucho en construir sobre lo construido y vemos que en la alcaldía local hay unos procesos interesantes. También sabe uno que hay un riesgo que llegue el alcalde nuevo y ¡buah! Sacan a todo el mundo de la alcaldía porque son contratistas. ¿Qué piensas tú de eso? Dejar a los mejores, respetar esos procesos. ¿Qué pasa ahí? Uno de los puntos que yo le pude exponer al alcalde mayor en la entrevista fue la necesidad de construir esa memoria histórica de la entidad y que cada vez que cambie una administración los procesos no se pierdan. Entonces, eso lo he vivido yo porque trabajé en la Secretaría de Gobierno desde el año 2016 y he visto cómo en esos cambios de administración muchas veces los procesos quedan ahí. Y al no tener la forma de documentar qué se ha hecho, siempre que llega alguien pasa una cosa muy particular y es que llama al que se fue. Le dice, oiga, ¿usted se acuerda qué pasó con esto? ¿O usted recuerda cuál fue este compromiso? Y de pronto las personas durante 15 días, 20 días, el primer mes, dan mucho la información. Ya después dice, usted ya está allá, sigue usted con el proceso y hace que la alcaldía vuelva a empezar de cero. Entonces, para mí sí es muy importante que esos procesos que ya iniciaron, donde los ciudadanos ya han depositado una parte de su confianza, los podamos llevar a buen puerto a aquellos que no hayan terminado. Ahora, un alcalde local, ingeniero civil, pues obviamente le va a dedicar tiempo a lo que más le gusta, que son las obras. Y digamos que dentro de este panorama de obras de nuestra localidad, ¿qué tienes en tu mente? Es decir, ¿cuáles hay que empujar duro, qué hay que hacer, qué hay que mejorar? ¿Cuál es tu visión sobre eso? Bueno, ahí hay dos tareas. La primera es que las obras del Fondo de Desarrollo se hagan, se hagan en los tiempos y se hagan bien. Eso es lo primero. Maya Vial Local, Maya Vial Intermedia, Parques, si eventualmente nos dan la línea de inversión para intervenir en salones comunales, también hacerlo dentro de los plazos que ya están establecidos. Y eso requiere un ejercicio de planeación muy detallado. Yo te voy a contar un poquito de mí. Cuando yo estaba terminando mi pregrado, entré a una constructora, ya estuve cerca de dos años y medio. Y mi tarea era esa. Mi tarea era verificar qué estaba pasando con los proyectos y por qué la programación no se estaba cumpliendo y prender esas alertas en tiempo, digamos que a tiempo. Hay una ruta crítica de todos los proyectos, que es lo que dice el alcalde mayor, por ejemplo, cuando explica el tema del metro. Entonces, hay una programación crítica, digamos que unos porcentajes, sobre los cuales debe estar oscilando siempre esa programación para que se cumpla con lo que está pactado. Entonces, hacer las obras y que se hagan en los tiempos que debe ser, es una tarea pendiente. Y la segunda, Usaquén va a tener unos proyectos de infraestructura distrital, de nivel distrital, muy grandes. Uno de ellos es en el que estamos, por ejemplo, de la intervención del Centro Histórico. Otro va a ser el Corredor Verde, que nos va a atravesar toda la séptima, desde la 100 hasta la 180, 183, con tres consorcios distintos. Va a ser un reto estar pendiente. Pero más allá de eso, porque para eso está el IDU, es cómo hacemos que los problemas que eso causa, los podamos mitigar. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo hacemos que donde haya una polisombra, no termine siendo un botadero de escombros? Por ejemplo. ¿Cómo hacemos que donde haya una polisombra, sea un lugar seguro, iluminado, donde los pasos peatonales de las personas, cuando lo hagan de noche, pues se sientan tranquilas y puedan caminar seguros, como lo está pidiendo el alcalde, y lo dijo desde campaña, lo ratificó en su plan de desarrollo, que está en discusión en este momento, y lo podamos llevar a cabo? ¿Qué otras obras hay? Por ejemplo, podríamos hablar de la intervención del puente, la 146 con autopista, la ampliación, la construcción del puente en la estación de Toberín, los recursos de valorización que seguramente verán, empezarán obra, como lo es la 134, como lo es la avenida 19, entre 134 y 127. Y es que todos esos proyectos lleguen a buen puerto y que los efectos que causen la alcaldía local esté ahí en territorio para buscar la forma de mitigarlos y llamar a las entidades que tienen algún grado de incidencia. Ahora, definitivamente tenemos un tema en nuestra localidad y es el tema de cultura ciudadana y de apropiación territorial. Y digamos que muchos de esos temas que se pueden mitigar es a través de esas estrategias. ¿Qué has pensado sobre eso? Porque vemos que, por ejemplo, la gente bota la basura en cualquier parte, la gente, las mascotas, ojo, no todos, no recogen el popo de los perros y eso es un lío. ¿Qué hacer para trabajar en los temas de cultura ciudadana y apropiación territorial? Para llegar a hablar de cultura ciudadana nos toca ver cuál es la conformación territorial de la localidad. Más o menos el 50% vive en propiedad horizontal y el otro 50% no lo hace. Entonces, donde está la propiedad horizontal lo que debemos llegar a hacer es trabajar con las administraciones, con los consejos de administración para poder difundir masivamente un mensaje. Y donde no es propiedad horizontal es trabajar con las juntas de acción comunal, con las asociaciones de vecinos y, bueno, todas esas personas que siempre han estado muy cercanas a la administración local para poder llevar a cabo, junto a la Secretaría de Cultura, ojo ahí porque ese dato es importante, poder llevar esos mensajes. El alcalde ahorita está haciendo una estrategia que a mí me parece muy, muy interesante con el tema del agua. Y es llegar a los niños. No hay nadie que le enseñe a uno más que los niños y lo digo yo como padre de familia. Este tema del racionamiento, la forma más fácil de explicárselo a mi hija pues ha sido con imágenes, con videos de lo que está pasando, mostrándole cómo eran los embalses y cómo están ahora. Y eso ha hecho que ella tenga un sentido de pertenencia mayor. Entonces yo creo que enfocarnos en esa primera infancia, en esos niños que están creciendo, buscar la forma de unirnos con los jardines infantiles que están en la localidad, con los colegios, no solo los distritales, sino los privados que nos abran las puertas, nos va a permitir llevar un mensaje y es ese mensaje que queramos transmitirle para que llegue a sus hogares. Entonces, por ejemplo, ahorita con el tema del agua, si los niños se apropian de eso, seguramente llegan a sus hogares y empiezan a corregir a sus padres, porque estamos en una generación en la que además los niños ya corrigen a los padres. Antes eso no se concibía, eso era imposible. Entre mi abuelo y mi papá esa relación no existía, pero mi hija a mí sí me dice, esto lo hiciste mal, esto lo puedes hacer mejor, recuerda que tú también tienes que ahorrar agua, no solo yo me baño y me demoro poco, sino porque te demoraste esta vez dos canciones y no una. Entonces, ese ejercicio creo que los podemos replicar y es una ventana de oportunidad gigantesca que si lo sabemos canalizar, seguramente nos va a llevar a obtener muy buenos resultados. Daniel, tema de seguridad. Ahí obviamente hay un reto gigantesco en la ciudad, obviamente en la localidad es un tema crítico también. ¿Ahí qué has pensado? Lo primero es que nos toca fortalecer los frentes de seguridad que tiene la localidad y fortalecerlos a través de dotaciones, a través de la cooperación entre los vecinos. Realmente, ¿qué es lo que hace que un vecino coopere? Pues que yo confío en la persona que me lo está diciendo. Y ahí viene una apuesta del alcalde mayor y de recuperar la confianza, no solo entre las instituciones, sino también entre las personas y en las comunidades. ¿Cuántos no vivimos en edificios de propiedad horizontal y conocemos, no sabemos quién vive al lado ni quién vive al frente? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, nos toca fortalecer esos frentes de seguridad para que las personas confíen entre ellas y eso empiece a funcionar, pero no solamente con confianza se hace. Entonces, tenemos que traer una articulación, por ejemplo, con la estación primera de policía para que la policía pueda reaccionar de manera oportuna. Tenemos que fortalecer seguramente las cámaras de vigilancia privadas, mirar de qué forma las podemos articular con el C4. Por ejemplo, pensarnos un espacio público ordenado y ahí cuento otra cosa que voy a hablar con el alcalde mayor. Yo le expliqué la seguridad como un cubo Rubik. El alcalde, la seguridad integral es como un cubo Rubik en el que tenemos que armar todas las caras para poder decir que estamos atacando el tema de seguridad. De acuerdo. Una de esas es articulación entre entidades. O sea, que tiene una particularidad y es que colinda, por ejemplo, con SUA. Entonces, en esa colindancia hay unos puntos calientes cerca de las estaciones de Transmilenio. El delito tenemos que atacarlo no solo del costado nuestro, sino también del costado de SUA. Entonces, vamos a articularnos con el alcalde de SUA y será una de las primeras conversaciones que tendremos. Cuando tengamos el Transmilenio por la 68, en la estación de la 100, vamos a tener entonces una colindancia con la localidad de Chapinero. Y eso va a hacer que el delito también tengamos que entenderlo no solo desde el ámbito local, sino interlocal. Interlocal. Entonces, el espacio público, la articulación institucional, el fortalecimiento de la policía, motos, bicicletas, vehículos, todo lo que ellos puedan necesitar en ese sentido. Y bueno, ese tipo de estrategias yo creo que nos va a permitir que la percepción de seguridad sea... Hay un tema, o sea, aquí nos podemos quedar todo el tiempo hablando de muchos temas, pero el tiempo es limitado. Hay un punto interesante, el tema del visitaxismo, que es un fenómeno nacional. Cuando uno lo ve, uno se para a mirar ese fenómeno, son motocicletas con pasajeros, que esas motocicletas no tienen placa. ¿Cómo hacer para que sea ese comienzo en medio a formalizar? Porque lamentablemente, es como muchos puestos de ventas ambulantes, la gente compra ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso de alguna manera mejore? Efectivamente, en nuestra localidad hay muchos sitios donde se usa el visitaxismo, y es porque no hay una aporta buena del CIP. Entonces, ¿ahí qué has pensado, por ejemplo? Bueno, los visitaxis toca remontarse a cómo, cuál fue su origen. El origen de los visitaxis realmente eran bicicletas, con unos mensajes que decían, apóyanos porque es que nosotros hacemos esto y generamos empleo, reducimos las emisiones, no contaminamos y demás. Y eso ha ido migrando poco a poco. Esas organizaciones que además casi siempre están en las estaciones de Transmilenio, porque lo que hacen son esas distancias cortas de uno o dos kilómetros, es empezar a trabajar con esas organizaciones, primero para que no tengan nada que ver con crimen, para que cuando las personas vean, ellos incluso sean un disuasor de los delincuentes. Lo segundo es que la legalización no la podría prometer, porque eso sería comprometerme con algo que no se va a poder cumplir, sobre todo porque viene de una regulación de nivel nacional. De acuerdo. Pero con las organizaciones, sí hay que trabajar en los territorios sobre cómo organizarse, cómo hacer que ese espacio público que ellos ocupan no se vea desordenado, en qué lugares pueden de pronto que sean seguros, porque hay un accidente grave. Cuál es la capacidad que pueden tener, porque entonces no se trata de llenar esto de visitaxis y que las personas no tengan por dónde pasar, sino mediante el diálogo, buscar esas estrategias, donde seguramente la Secretaría de Movilidad nos tiene que entrar a apoyar y nos va a apoyar, pues para ir por lo menos mitigando el efecto que eso causa. Que no sea como tú lo planteabas, motos que andan por el espacio público sin ningún control. Sí, es que eso es lo que se ve. Ahora, hay otro tema que me parece muy interesante abordarlo contigo, es adulto mayor, porque estamos viendo que nuestra localidad tiene una comunidad adulto mayor muy grande y hay muchas necesidades ahí. ¿Qué has pensado respecto a eso? El bueno poblacional de nosotros se está agotando. Eso va a significar que cada vez va a haber más personas mayores. Y frente a eso, lo primero que vamos a hacer es buscar la forma de brindarles ofertas culturales, deportivas, para que se mantengan activos. Yo creo que no hay nada que prevenga más las enfermedades que la actividad física. Entonces, tenemos un, por ejemplo, en Servitá tenemos un lugar maravilloso en el cual podemos, con integración social, mirar qué programas nos permiten acaparar alguna de esa demanda que va a tener. Pero a las personas que les quede muy lejos Servitá, pues nos toca empezar a buscar la forma en que nuestros parques sean esos centros de encuentro. Y centro de encuentro no solo de los jóvenes, sino también de los adultos mayores. Por ejemplo, en la esquina de la 151 con eso de ser con 16 del centro comercial Cedritos, ahí en las mañanas hay un ejercicio muy, muy interesante que uno pasa y siempre ve 40, 50 personas haciendo ejercicio. Sí, señor. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que debemos empezar a replicarlas y buscar esos espacios de encuentro en los que las personas, los adultos mayores sobre todo, pues allá lleguen. Ya hay unas estrategias de nivel distrital como por ejemplo podría hablar yo del subsidio tipo C, pero ya esos son lineamientos que nos dan desde... Y hoy hay un tema interesante porque por ejemplo en el parque las rampas o los Cedritos que comúnmente se llaman así, también hay muchos adultos mayores que se congregan y hacen ejercicio en el parque que queda en la cancha de fútbol detrás del centro comercial Cedritos también en Toberín también sucede. O sea, hay una cantidad de actividades que se pueden fortalecer para construir sobre lo construido. Nosotros tenemos más de 450 parques lo que nos toca es encontrar esos puntos de encuentro donde la capacidad del parque nos permite realizar ese tipo de actividades. Sí, sensacional. Daniel, o sea, son muchas dificultades pero hay cosas interesantes en nuestra localidad por mejorar muchas. En el tema, por ejemplo, de infraestructura, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de eventos donde se pueda congregar la gente. Claro, tenemos el Teatro Servitá pero el Teatro Servitá tiene lo primero que no es manejado por una entidad cultural sino por una entidad diferente. Ahí sí es un esfuerzo grande pero por las distancias no todo el mundo va allá pero había faltado otro gran centro de eventos en nuestra localidad. ¿Sobre eso se ha pensado algo? Yo creo que Usaquín tiene una particularidad y la vimos ahorita en los encuentros ciudadanos y es que hay innumerables lugares para encontrarnos. Por ejemplo, las torres del North Point tienen un auditorio donde se hizo el encuentro de propiedad horizontal. La Cámara de Comercio hizo otro encuentro ciudadano allá. La Universidad Cooperativa hizo otro encuentro allá. La Universidad del Bosque donde se ha hecho muchas veces la rendición de cuentas y donde incluso se hizo la audiencia nuestra. Entonces, tenemos una serie de espacios y lo que tenemos es que articularnos con esos privados para ver de qué forma los usamos mejor. Ahora, el Parque del Contre es un sitio de eventos espectacular. Allá, por ejemplo, se hace jazz al parque y es un evento espectacular. Ahí, bueno, ahí hay una ventana de oportunidad gigante que yo creo que la administración pasada empezó a explorarla. Empezaron a hacer distintas ferias, alimentarte, que antes se hacían en el Parque del Virrey. Bueno, ahorita se me van todas las ferias que han hecho allá. Jazz al parque fue uno de los eventos que tú mencionaste y es cómo hacemos que estos espacios cada vez sean usados por los ciudadanos. ¿Cómo hacemos que las personas lleguen allá? Esa es una tarea pendiente donde seguramente el nivel central nos va a dar muchas oportunidades y nos va a ayudar a visibilizar muchos de estos porque, por ejemplo, esas ferias no las organizan la alcaldía local. La alcaldía local puede actuar como un puente para que los empresarios y los privados que quieran usarlos pues lo hagan y se conecten con la administración central que es la que finalmente da todo ese tipo de autorizaciones. Daniel, muchos temas. Hay uno que no lo quiero dejar pasar es el tema de reactivación económica que tiene que ver con todo el tema también de progreso oculto porque cómo hacemos para generar recursos. Pero en temas de reactivación económica ¡turismo! Esta alcaldía mayor le va a meter un esfuerzo muy grande al turismo. ¿Cuál es su visión de turismo en nuestra localidad? El plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, establece como un distrito creativo el centro de Usaquén. Entonces, va a haber lugares de encuentro donde la idea es que los ciudadanos que vienen a visitarnos puedan llegar y generen inversión. Pero entonces eso hace que también tengamos que pensar en cómo ordenar esos espacios. Y si yo soy una persona que viene a conocer Colombia ¿cómo me llevo una buena imagen de la ciudad? Nos va a tocar trabajar en seguridad, nos va a tocar trabajar en turismo, en reactivación económica. Creo que el fortalecimiento de las capacidades de las personas es fundamental y sobre todo conectarlo con algo hoy en día y es ese mercadeo digital. Mercadeo. Y es como esos mercadeos y como esos canales de comercialización los podemos abrir por ejemplo Mercado Libre. Voy a poner un ejemplo y no es porque yo ya tenga nada de eso sino porque lo conozco. Entonces Mercado Libre le ayuda a muchos emprendedores a comercializar sus productos y es como hago yo para formarlos que ellos entiendan cómo deben vender el producto, de qué forma lo hacen masivo, cuánto hay que invertir en pauta porque necesariamente la pauta hace que llegue el mensaje a muchas más personas. De acuerdo. Entonces nos toca fortalecer las capacidades para que aprovechemos todas esas herramientas digitales que hoy en día tenemos. Pues Daniel, ni menos que ya negocio con su esposa y con su hija porque tiempo no vas a tener. Esos domingos en familia creo que se van a enredar completamente. Bueno, yo tengo un compromiso con mi hija personal y es en el momento en que el alcalde me designe dejarla todos los días en la ruta. Qué bueno. Que ella todos los días vea a su papá entregándola a su ruta y después el papá a trabajarse ahí. Ahora lo hacemos al revés. Yo la recojo en las tardes. Siempre la recojo en las tardes. Si algo extraordinario pasa por una reunión o porque no alcanza a llegar entonces lo hace mi esposa pero la familia siempre tiene que estar primero en este tipo de cosas. Muchas veces me acompañarán incluso si te diste cuenta que en el club de la Junta de Acción Comunal de Cederitos me acompañaron allá estuvieron un rato conociendo viendo la oferta que había la oferta cultural las ferias que estaban allá entonces trataremos de generar esos equilibrios sabiendo que tenemos una gran responsabilidad que es cumplirlo los ciudadanos y como padre y como esposo también tengo una gran obligación. Daniel, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo a Envirus Aken en Ecorradio y un mensaje para toda nuestra audiencia. César, lo primero es agradecerte por este espacio a todas las personas que nos están viendo decirles que vamos a tener una administración de cara al ciudadano una administración que le hable con la verdad a las personas y no se comprometa con algo imposible. Van a tener una administración si el alcalde me da la oportunidad de encabezarla que esté en los territorios que esté con las comunidades sobre todo que responda a un ejercicio de planeación y de gestión pública para que las cosas se hagan bien y para que el legado que le dejemos a la próxima administración sea esa alcaldía con memoria histórica donde los proyectos se puedan continuar y donde no llegue todo desde ceros. Daniel, nuevamente mil gracias continuamos en Viuzaquén ya ven el talento que tenemos un talento espectacular gente preparada gente muy joven preparadísima con experiencia ya porque todos los candidatos que están aspirando pues tienen una muy buena experiencia para ocupar el cargo de alcalde local de Viuzaquén Daniel, nuevamente mil gracias y continuamos a ustedes muchas gracias continuamos en Viuzaquén de Ecorradio no olviden esta es la cita de todos los miércoles y jueves a las 7 de la noche y los invito a que visiten nuestro portal de noticias www.viuzaquén.com a todos mil gracias y continuamos aquí en Ecorradio que es otra forma de hacer radio la mejor música el mejor contenido y los mejores programas en la mejor Ecorradio otra forma de hacer radio Ey, Ecorradio con K